Hola que tal amigos, pues aquí hacían otro video acerca de los descuidados que le damos a nuestro pequeño huerto de vainilla o algo así por el estilo. En esta ocasión pues como saben ha estado pues ya entrando la temporada de la sequía, el sol inmenso que nos está azotando en estos tiempos. Pues en esta parte donde estoy es la parte donde tengo ciertas variedades de vainillas que pues he encontrado y he ido recolectando de diferentes sitios, diferentes acahuales, diferentes zonas boscosas de esta región. Y pues como el sol ha estado muy fuerte en estos días pues la verdad nunca pensé que iban a tener estos problemas tan rápido. Miren, pudrición en las hojas, esta hoja la verdad está muy dañada, se aplicó hace unos 20 días oxicloro de cobre con carbendazine en una dosis de 100 gramos de oxicloro de cobre. Y este, 20 de, 20 gramos no, 15 gramos de carbendazine. Y aún así tenemos ligeros problemas. Estos problemas vienen más a raíz de los días de fuerte sol, del, del, bueno tenemos mucho sol. Miren, miren, esta parte como estaba tapando la hoja al otro y miren, empieza a mostrarse esa clorosis en las plantas tanto en tallo, en tallo y en las hojas cuando el sol es directamente, es directo a lo que es la planta. La planta no soporta el sol al 100%, tiene que ser de sombra, en un máximo de 50% de sombra, porque luego pues tenemos problemas así. Con una hora que le toque el sol directamente a nuestra planta, pues empieza a mostrar estas clorosis en las hojas, en los tallos y pues están hasta en la raíz. Y se nos empiezan a pudrir, empiezan a tener pudrición blanda cuando les toca el agua, incluso si tienen riego por microaspersiones, fatal eso para este cultivo. Ya que en el cultivo requiere de mucha sombra, hay mucha sombra, así como en esta parte, pero aún así el sol viene directamente en esta parte, se despeja mucho y es donde nos está dañando tan solo este lado de la planta. Esta parte de aquí, pues empieza a dañar, ya más adentro no tenemos esos problemas, que en algunas hojas, pero una clorosis leve, no está, una clorosis muy avanzada como en esta parte, de que ya tenemos manchas ya necróticas, pudrición visible, al parecer pues es antragnosis, tenemos pues manchas marrones, como en esta de aquí, se podría ver como una mancha bacteriana, pero en esta parte perdón, una mancha bacteriana, y en esta pues este un hongo, se nota como el famoso ojo de pescado, pero en vainilla casi no está catalogado así. Miren esta parte, ya la pudrición está un poco avanzada, lo que podemos hacer aquí es retirar todas las hojas dañadas, todas las hojas cloróticas, y pues posteriormente aplicarle algún preventivo, y también pues si gustan o tienen la, pues pueden desarrollar su, lo que es este, caldo suficálcico, es así aplicar una dosis muy pequeña, no tengo la dosis todavía, no lo he practicado mucho en estas plantas, pero este sería de gran ayuda, el caldo suficálcico también, este intercalado con lo que es oxicloro de cobre, o pueden realizar su, su caldo bordelés, acompañado con un adherente, o acompañado también con lo que viene siendo el caldo de ceniza, lo cual he ocupado mucho en estos, en estos cultivos, ya que el avance y pues la aceptación de esas, de esos caldos minerales, o de esos caldos fungicidas, de esa forma para esta planta, pues no ha, no ha habido, no he tenido gran problema, como intoxicaciones, este, pero si he visto un gran avance, he visto una gran, para prevenir plagas y enfermedades, pues en este caso, el sol, el agua, no genera muchos problemas, por lo mismo no había limpiado, porque esto me está ayudando un poco más a lo que son las raíces, y pues ya limpié nada más esta parte, donde entro más al cultivo, y pues, no me queda más que rescatar las plantas que aún tengo, aún tengo aquí, este, pensaba poner una pequeña malla sombra, esta parte así, una pequeña malla sombra, pero, ya el cocuite se está desarrollando rápido, y pues este es un pequeño avance de, bueno, un pequeño, un pequeño video, de, de los cuales, los problemas que, me están surgiendo en, en esta parte, en este, en este pequeño huerto de, de variedades, que, que algunos no los he identificado bien, pero, ya la mayoría, pues, este, ya están identificados, algunos, eh, algunos son, todos los comerciales, eh, tengo algunos que, que no, este, que no sé la verdad, bien, qué variedad son, específicamente, pero, ya, con el tiempo, en las flores, en los frutos, ya nos estaremos dando cuenta de, de la variedad de cada uno de ellos, o de la, de, de, si, de las, de, más que nada, en cual se asemeja más, no, eh, pues, esto es, todo por el momento, estaré combatiendo este problema, y ya, posteriormente, estaré subiendo otro video, gracias.